Un encuentro virtual entre precandidatos a la presidencia de Nicaragua y el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, abordó temas como la causa común de ambos países para alcanzar la democracia. Este martes, líder opositor venezolano Juan Guaidó sostuvo encuentro virtual con precandidatos nicaragüenses, quienes brindaron un informe sobre la situación actual de Nicaragua. Juan Sebastián Chamorro, uno de los aspirantes a la precandidatura presidencial, manifestó que se acordó una agenda de trabajo para realizar acciones en conjunto en la democratización de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Geraldín, tuvimos una reunión con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, una plática de más de hora y cuarenta, donde participamos cinco precandidatos presidenciales y también los embajadores del presidente Guaidó en Honduras, Claudio Sandoval y la embajadora de Juan Guaidó en Costa Rica, María Faría. Fue una experiencia muy enriquecedora. El presidente Guaidó nos compartió sus experiencias desde el punto de vista de la oposición, que evidentemente tiene más tiempo de lucha, cosas que se deben de hacer, cosas que se deben de evitar. Hizo referencia a la mesa de unidad democrática, particularmente los resultados positivos que llevó el proceso unificador en el 2015, donde lograron acaparar muchos espacios políticos. Fue un intercambio muy interesante, muy enriquecedor. Nosotros como opositores también compartimos preguntas y un informe sobre lo que está pasando en Nicaragua y que vamos a hacer una agenda de trabajo para trabajar en una comunicación más estrecha y acciones conjuntas también con el gobierno encargado de Venezuela en la búsqueda de la libertad del pueblo nicaragüense, venezolano y cubano. Por su parte, los demás precandidatos, como Félix Maradiaga, Amedardo Mairena y Miguel Mora, coincidieron que fue un encuentro político donde Guaidó señaló la causa en común de ambos países por alcanzar la libertad. También el líder opositor destacó la importancia de un pacto político de gobernanza y que el acuerdo firmado por los precandidatos es un buen punto de partida. En Acción 10, Geraldine Domínguez.